Música Nos encontramos en una jornada de punto rojo, estamos haciendo unos murales, estamos recolectando basura, estamos pintando las aceras, estamos recuperando los espacios ya que los opositores no los querían agarrapar a pintarlos y bueno rumbo a la jornada del 7 de octubre con nuestro presidente Chávez Frías. Aquí estamos varios colectivos, el consejo comunal de aquí Brizza del Turbio, compañeros de la comuna, voceros de la comuna, también el colectivo El Tren de la Calle, estamos pintando los murales y bueno aquí tratando de recuperar el espacio para donde los chamos se recreen, vamos a tratar de poner un espacio, bueno ahí está la cancha futbolito, aquí van a poner unas barras paralelas para que los chamos se recreen y bueno tratando de combatir con la cultura porque no creemos que en los barrios hay delincuentes, creemos que hay jóvenes que han sido víctimas de una violencia social, violencia social que venimos heredando desde la cuarta república porque nosotros nos han tenido al margen del proyecto político que tuvo la cuarta república. Hoy en día estamos tratando de avanzar poco a poco junto con los colectivos, los movimientos sociales para lograr insertar a los jóvenes que han sido víctimas de violencia social, a la sociedad, que se incorporen a la cultura, al deporte y al trabajo y a los estudios. Estamos en lo que es la trabuca cultural con el colectivo El Garrote, haciendo la chamba en los barrios, visitando hoy la comunidad de Titicares, un pueblo a las ayacencias de Barquisimeto, trajiendo los murales, la pintura, reivindicando el barrio, al pueblo como tal, al pueblo campesino que se encuentran reunidos en esta fiesta. Esto básicamente es el esfuerzo del bloque cultural del Estado de Lara en tocar las comunidades, especialmente Juan de Villegas, para llevar a las comunidades por medio del arte, que es lo que mejor sabemos hacer, todo lo que es la alegría del asunto de la campaña. Quiero darles las gracias en nombre de mi comunidad por la actividad que se está realizando hoy, que es muy importante, porque se toman en cuenta los niños y se refleja un poco de los logros que se está haciendo en la revolución, de la que tanto quiere el presidente que formemos. Nos ayuda un poco para motivar a las personas en lo que ya estamos haciendo el trabajo, que es la misión del 7 de octubre. La actividad me pareció muy bien, pintamos, jugamos, canté la canción Pajarillo, canté la canción El Cuatro Vamos A Aprender, canté la canción El Sapo Quisiera Ser Un Teniente Coronel. La actividad me pareció muy bien, porque nos divertimos, jugamos y pintamos, un sol, unas montañas y unas casas. Son 32 actividades programadas, de las cuales ya se han realizado 18 actividades en las comunidades que ya mencioné, y quedan por realizar 14 actividades en lo que es la cuarta y la quinta semana, con un cierre el 28 de septiembre en el barrio La Batalla. Este tipo de cancha, de pintura, de arte, que se esté profundizando lo que es el reggae, el rock, el rap, el punk, el metal, todas esas cosas, se debe a que hay un gobierno con políticas de inclusión social para todos los sectores. El llamado es reconocer los logros que dentro de la revolución hemos tenido y cómo los defendemos. Y una de las mejores maneras de defender los logros de la revolución es saliendo el 7 de octubre a ejercer el derecho al voto con conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!